Que para ser votada el próximo 30 de noviembre se empezará a discutir en el Pleno de la Cámara de Diputados la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues no va a pasar de ahí, aseguró la diputada federal Cristina Amezcua. La diputada federal Cristina Amezcua González comentó que solamente casos como el del presupuesto federal de egresos es cuando se requiere del 50% más uno de los votos de los diputados federales. Pero para aprobar una reforma constitucional se necesita que sea respaldada por una mayoría calificada. Ante esta situación, dijo que la reforma electoral correrá la misma suerte que la reforma eléctrica, la cual no fue aprobada. Ahorita se tiene contemplado que el 29 entre a comisiones, y entre el 29 y el 30 se lleve al Pleno lo que es la reforma electoral, en la cual de antemano te digo, los diputados del PRI votaremos en contra. Apenas se está discutiendo, y en los próximos días, bueno, pues se estará votando. Así como la vemos, pues la verdad es que no, no se puede eliminar al INE, nosotros vamos a defender las instituciones, vamos a defender todo esto que se ha construido, y no estamos de acuerdo con esa iniciativa que se ha metido para la reforma electoral. Seguramente será, pues, una jornada larga, es una votación que, bueno, pues, sí se va a llevar, pues, yo creo que dos, tres días, tal vez en la discusión. No tengo ahorita todavía el dato de cómo se va a llevar, si se van a meter las reservas a discusión, y que se alargue como el presupuesto. Pero, bueno, pues, los PRIistas, al igual que toda la oposición, bueno, pues, siempre defenderemos la democracia, siempre defenderemos al INE, ¿verdad? Donde, bueno, pues, creemos que es necesario que siga existiendo, no hay necesidad de eliminar, de destruir lo que ya está hecho. Esto es una reforma constitucional, en la que, con la oposición, una oposición firme, bueno, pues, esta reforma no va a pasar. Pero, por parte de Morena, son más diputados federales de Morena que de otros partidos, ¿no? Pero, en la calificada, no. Cuando es una modificación a la constitución, al igual que en la reforma eléctrica, pues, aquí no va a pasar, porque aquí no se van a completar. El día 29 entra en comisiones, se discute en comisiones, y el día 30 se estará votando en el pleno. Entonces, existe casi un 90% de probabilidad, diputada, que esta reforma no sea aprobada por el Congreso. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja. Bueno, pues, ahí está la posición de la diputada federal, Cristina Mezco, ante esta reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, como ella señala, ya la oposición dio, pues, su voto adelantado, por así decirlo. Ya dicen que no va a pasar esta propuesta. Por eso también, pues, el gobierno federal ya está buscando, desde hace días lo señalaron, otras alternativas. Una donde no se requiera la mayoría calificada para votar algunas modificaciones a las leyes secundarias que se pueden hacer de la reforma electoral. Entre estas está, pues, el presupuesto al INE, el presupuesto a los partidos, y otra serie de reducciones, sobre todo en presupuesto, que es lo que están buscando, pues, para que no sean tan caras las elecciones aquí en el país, Yacena. Así es, Alejandro. Entonces, bueno, pues, sí, hay que estar muy al pendiente de lo que ocurre este próximo 30 de noviembre, cuando se va a discutir esta reforma electoral. Y, bueno, pues, obviamente se lo vamos a traer aquí más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!